Hoy comienza nuevamente el trabajo, las empresas que tienen la construcción de la colectora y de la planta cloacal, que acordamos con ellos, como lo hemos ido haciendo con otras obras en la provincia, que comiencen con el ritmo que corresponde, intentando que en 5 o 6 meses esta obra termine. Desde la provincia comprometimos el pago con ellos de lo que les falta por certificar, intentando que cuando la primavera ya esté nuevamente con nosotros y el verano todavía no haya comenzado, esta obra ya esté terminada, una obra que como ustedes saben, veníamos charlando con el intendente, que ellos la venían peleando desde hace mucho tiempo y que por diferentes motivos se fue frenando. Y esto es con los pocos fondos que el gobierno tiene, siguiendo con las priorizaciones que le hemos dicho que vamos a tener, que están vinculados con el IPB, con el arreglo de escuelas y con las obras de infraestructura social básica, y sobre todo las obras que ya estaban comenzadas, terminarlas, porque la verdad que era una pena que obras como esta hubieran quedado sin terminar. Y bueno, y esto es, desde el gobierno es una satisfacción para todos nosotros, que muestra un laburo conjunto de haciendo todo el gobierno, acá tenés la gente vinculada con servicios públicos, de la empresa provincial de agua de la provincia, del laburo que estamos haciendo con el intendente Félix, como lo hemos hecho con otros temas también muy importantes para ustedes, como el paso de las leñas. Y si bien estamos haciendo pocas cosas, las cosas sí con el compromiso de que todo lo que comenzamos lo terminamos, no queremos más esta historia de que se empezaban las obras, se frenaban, que nos quedábamos sin plata, estamos haciendo aquello que podemos pagar, sin prometer nada, y lo estamos comunicando en los momentos que comienzan, como lo hemos hecho en otros lugares. Intendente, sin duda una muy buena noticia para la gente del cuadro nacional y para todo San Rafael. Para todo San Rafael, pero especialmente para el cuadro nacional, que viene soportando la situación de los dos álamos, que es una situación realmente terrible. Nosotros, ni bien asumió Enrique Baquiello, hablé con él, estuvimos charlando, lo mismo que con Marinelli, viendo que esta era la obra prioritaria para San Rafael, terminar esta obra era la obra necesaria. Nosotros sabemos que tenemos que reclamar por ruta y muchas cosas más, pero tenemos que esperar lo demás porque esto es lo más importante. Tengan en cuenta ustedes que esta obra es la que le va a dar factibilidad al colector norte, para que todos los barrios de la zona norte de la ciudad y en el día de mañana conectar las paredes, para que realmente todos los vecinos puedan tener cloacas de toda la zona norte de la ciudad. Entonces aquí está la obra prioritaria y la de urgencia, la que necesitamos. ¿Necesidad de urgencia la vía? Aquí la hay. Entonces, en realidad, tenemos claro la situación económica de la provincia, nosotros somos conscientes de eso, entonces a la hora de priorizar, acordamos con el ministro Baquiello, con el gobernador Cornejo, con Marinelli, que teníamos que realmente estar a la obra priorizada. Así que yo agradecer, Enrique, porque la verdad es que esto ha sido una larga pelea. Veníamos hablando en el auto cuando empezamos a pelear nosotros por esta planta. Era en el 2008 a discutir y a pelearnos contra una obra sanitaria privada que no había cumplido. Empezábamos con intimaciones desde el punto de vista ambiental. Y realmente, bueno, esas quejas terminaron en el Estado cuando se estatizó la empresa. Y la verdad que, bueno, recién estábamos muy contentos hace dos años cuando esta obra se paró y muy frustrados cuando se tuvo que detener. Así que agradecerte, Enrique, que nos ha llegado hasta aquí. Y la verdad que para nosotros esta obra es clave. Tiene que ver con el desarrollo de San Rafael, absolutamente, con todo el plan de ordenamiento territorial. Esta es la obra clave. Intendente, para que la gente sepa, ¿en qué etapa está la obra? Y ahora que comienzan de nuevo a trabajar, ¿cuánto tiempo se estima para la finalización y la concreción? Ya como te dijo el Ministro, en esta etapa estiman, porque la obra no depende del municipio, así que realmente que para llegado el verano esta obra esté funcionando, aunque sea en una de sus etapas. Esto sería ya prácticamente cerrar la planta de los álamos. Cerrar y remediar la planta de los álamos, lo que nos va a permitir ya mejorar terriblemente la calidad de vida de los vecinos y nos va a permitir aumentar la factibilidad en barrios que no la tienen.